Bienvenidos una vez más a mi canal, en esta ocasión les traigo un diseño con unos marcadores Sharpie, vamos a usar esta plaquita, esta imagen y como saben, bueno aquí tenemos los marcadores, ya en un videito yo se los había mostrado, vamos a marcar lo que es la imagen que vamos a utilizar con los colores que hayamos escogido, yo voy a usar el rosa, el amarillo y el verde y después ponemos una línea de esmalte blanco, levantamos y pasamos a la uña, yo tengo mis uñitas maquilladas con el color negro y como ven se notan muy bien los colores y todo, es una técnica bastante práctica para tal vez algunas chicas que no tienen muchos esmaltes para estampar, entonces les puede salir económico, vamos a repetir nuevamente, tomamos la imagen y pasamos a la uña y así nos quedan todos los colores definidos y la verdad es que me gusta esta técnica, es bastante bonita y bastante económica como les digo, ahora voy a completar el diseño con estos brillitos y así sería como nos va quedando el diseñito, ya lo único que me quedaría aquí es aplicar el brillo y por supuesto una buena limpieza de cutículas y así nos quedaría ya lo que es el diseño, como ven es una técnica muy bonita, a mí me gustó y espero que les guste a ustedes muchísimo y que la practiquen y me digan qué les pareció, muchas gracias, chao.